Xochitl Galvez, la candidata del PRIANRD, anda diciendo que Tijuana está horrible, que no es nada comparado con Cancún y que además la ruta del vino está en Mexicali y que no está en el Senado, ¿cómo la ven? Pues así es amigos, el internet anda explotando y lleva como dos días con esta noticia y no paran los internautas de hablar de este acontecimiento, que andan diciendo que Xochitl Galvez odia a Tijuana y que no lo conoce tan bien, se metió la Marina del Pilar, la gobernadora de Tijuana, no es su gobernadora y anda diciendo que es show, que cuando nos pegan el tiro, que se pegan el tiro, que onda, así ¿Quieres ir a ver el video que anda causando fudor y todo este rollo que andan diciendo los candidatos ahorita? Pues vamos con el video de Xochitl Galvez diciendo que Tijuana está horrible y que también la ruta del vino está en Mexicali y vamos para allá Como de estar en Tijuana y me contaron todo lo que está pasando con la gastronomía Tijuana se está volviendo, Tijuana no es nada bonito como Cancún, o sea, la verdad Pero se está volviendo un destino turístico por su gastronomía, por la ruta del vino en Mexicali A raíz de esto, Marina del Pilar lanzó un comunicado en redes sociales diciendo que no conoce nada de la región y que un aspirante a la presidencia debería de tener un mínimo conocimiento de la región en la que quiere gobernar y que no se anden metiendo y que además la ruta del vino no está en Mexicali, está en Ensenada ¿Cómo se le atreve? Que es una grosería así Y luego Xochitl Galvez le contestó, es decir, la vamos a leer porque está interesante Dice, no se equivoque gobernadora Marina del Pilar, Tijuana es grande y bello gracias a su gente exingona Desgraciadamente la ciudad está abandonada y mal gobernada por su alcaldesa, por su gobernadora y por el presidente Solo falta que usted me diga que hoy Tijuana es un paraíso de paz y seguridad con calles bien pavimentadas, llenas de parques y espacios públicos de calidad y sin ningún tipo de problema Por cierto, anímese que los habitantes de Mexicali merecen más y una gran opción es potenciar el turismo con buenos proyectos sustentables Uno puede hacer ampliar la ruta del vino o potenciar rutas gastronómicas Y aunque usted ande queriendo quedar bien con la corcholata, no se preocupe Cuando yo gane, le mandaré todo el apoyo para que Baja California le vaya bien Así dice Xochitl Galvez Y le contestó y pues después Marina del Pilar otra vez le contestó con otro mensaje Y dice Marina del Pilar Sus palabras la exhiben, descalifica a nuestra tijuana y demuestra que no conoce a nuestro estado En 11 semanas tendrá la respuesta de las y los bajacalifornianos O sea que no van a andar votando por ella Así dice Marina del Pilar Tú dime qué hago, qué opinas de esa noticia Y sígueme para más noticias rápidas Yo soy el Tigre De la Cuarta Transformación Nos vemos Bye